Después de aventurarse al mundo y quererlo conquistar con su marca de ropa, Marlene Favela está dando otro paso enorme a su etapa como empresaria. A través de un muy emotivo mensaje que compartió a través de redes sociales, Marlene Favela nos presenta lo que es su nuevo proyecto. En este no solamente conocemos un lado más de la actriz, sino que también nos transporta a sus orígenes. La guapa actriz de la telenovela La Desalmada, producida por José Alberto El Güero Castro, cumplió uno de sus más grandes sueños. Ella acaba de lanzar MF Empire. Lebro la vida. Hoy nace MF Empire. Así es, Marlene Favela acaba de crear su propia línea de cosméticos. Estos están pensados especialmente para mujeres y hombres que desean resaltar su belleza. Precisamente para eso es el maquillaje. Para poder acentuar tus facciones más bonitas. No es para modificar tu rostro. Aunque claro, se puede hacer. Pero aquí lo más importante es que tú te sientas bello o bella, tal cual eres. Dijo que yo tenía la fortaleza de lograr todo lo que me propusiera en la vida. A través de este video, publicado en sus cuentas oficiales, Marlene Favela nos cuenta un poco la historia de cómo surgió este sueño. Este sueño de convertirse no solamente en estrella, sino que también nos platica la manera en la cual se convirtió en una exitosa empresaria. Recordando y resaltando sus orígenes. Nací en una provincia al norte de México, en una hermosa familia de clase media. Marlene Favela, además de empoderar a la mujer con su exclusiva línea de ropa, también nos estará brindando las herramientas para lucir espectacular. A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de la gata nos cuenta parte de su historia. Los valores de su familia, las enseñanzas tanto de su papá como de su mamá. Y cómo es que ella siempre buscó seguir adelante con sus sueños. Esto a pesar de que Marlene tuvo que abandonar su pueblo, en Durango para conquistar al máximo la televisión. Los sueños eran parte de mi día a día. Sueños que para aquel momento eran difíciles. Marlene acompañó esta publicación con un mensaje y varios agradecimientos a su enorme equipo de trabajo. Hoy ha podido hacer presente uno de los objetivos que ella se trazó desde que empezó. A adentrarse en el mundo empresarial. Ahora Marlene Favela, además de ser una muy exitosa actriz, es una importante mujer de negocios. Creo que mi vida ha sido así, derribando muros, unos más altos que otros. Al compartir este video, Marlene Favela nos escribió unas cuantas palabras, las cuales dicen así. Hoy nace MF Empire. Con toda la ilusión del mundo les comparto este sueño maravilloso. Como ya te lo estarás imaginando, Marlene recibió cientos de miles de felicitaciones por parte de sus fanáticos, de sus amigos y familia. Camino correcto y logrando todo lo que alguna vez soñé. En otra publicación, Marlene nos dio a conocer lo que es la paleta de colores de su línea de labiales, los cuales representan la felicidad, belleza, luz, amor, vida y fuego. Estos tienen nombres de origen, hebreo, latín y griego. Algo bastante original en el enorme mundo del maquillaje. Asimismo, Marlene dio a conocer que sus productos son libres de parabenos y que al momento de su realización no le hicieron ningún mal a algún animalito. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.